Hola, hola mis chulis, buen día, ¿qué tal? Bueno, pues por aquí un día excelente de primavera, así que no vais a escuchar la lluvia ahí en la ventana, como siempre, para variar, para variar Bueno, compritas de Amazon, ¿vale? Os dejaré todos los enlaces en la cajita de información, por si queréis bichear, mirar, comprar, lo que queráis Bueno, pues vamos allá, primero este, que son cositas básicas, por aquí, para el estudio Y en este caso son tintas Bueno, viene aquí la factura, como no, como siempre O bueno, muchas veces, depende del vendedor Y nada, no tiene esencia, es para la Epson Y es tinta Que hay los cargadores más pequeñitos, pero este, este es el grande Para, a pesar de que dura muchísimo, que si tenéis que comprar impresora Yo tengo la 2720, Epson 27, ET, 2720 Ah, sí Os dejo por pantalla, por si acaso me equivoco Por si acaso Bueno, pues nada, pues las cintas Os dejo enlace, por si tenéis la, también, como os digo Bueno, y otra comprita, estas cosas ya las abrí, para mirar que venían ya Y os la quito, porque lleva mis datos Y esto es para la huerta, que en este tiempo, bueno Pues me encanta tener estas cositas, para la huerta Y es un móvil de estos que suena Podéis ver Está un poco liado aquí Pero bueno, se trata de Para variar, tenemos de fondo azar Voy a cerrar la puerta Nada, aquí empiezo a grabar y empieza él a chillar Siempre igual Bueno, pues voy a desliarlo aquí un poco Y os lo enseño así, ¿vale? Quedan chulísimos Y me encanta el sonido que hacen Con el viento Bueno, os lo voy a enseñar así Para que lo veáis Si es que lo cuelgo antes de editar el vídeo Que no creo Pero si lo cuelgo antes, os dejo un pequeño vídeo De cómo suena Aunque ya lo habéis escuchado Bueno, mi chuli, yo no sé si estaba Si le di a grabar Os estaba enseñando la Pedido de Amazon Y os enseñaba la tinta esta Que es de Winsor & Newton Es tinta blanca para caligrafía Para plumas de inmersión Es decir, para mojar No para cargar, ¿eh? Porque son más espesas Y estas no se pueden... Y se volvió a cortar Ya os enseñaré en el vídeo De las plumas estilográficas Las tintas también Y bueno, pues Me compré estas luces Porque tenía una luz De estas de sensor En la despensa Pero era de Pilas Y yo no quiero Engancharme a tanta pila Y arruinar el planeta Con tanta contaminación De pilas Y de la leche Entonces prefiero Que sean de cargar Estamos mirando Lo de las placas solares También, a ver Y bueno, pues Para hacer la cosa más La parte de económica Más limpia Bueno, estos tienen imán Vienen con unos imanes Para pegar Y bueno, me compré una Y me gustó tanto Que ahora me compré dos más Para que alumbren Toda la zona de la despensa Bueno, para eso es, ¿vale? Cierro el vídeo Me despido Y bueno, mis chulis Hago estos vídeos Por si os sirven Bueno, para A lo mejor necesitáis Algunas de estas cosas Bueno, no es por necesidad Os gustaría tenerla Y tal Pues para que veáis La calidad Yo la calidad de este La veo muy bien Que cogiera otro Ya hace tiempo De tipo bambú Este me parece más fuerte Y me gusta Bueno No sé a la larga Estas cosas en inviar No hay que quitarlas Si se dejan Pues se estropean más Con el viento Las lluvias y demás Pues lo dicho Pues nada Espero que os haya gustado Que os sirva sobre todo Un besiño Ser muy felices Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!